De un partido de la revolución, de un partido que sea la vanguardia del pueblo en esta confrontación, porque esta es una confrontación de clase. De un lado están las oligarquías, las élites, los grandes centros financieros internacionales con sus intereses y que se expresan en distintas formas de dominación a nuestro pueblo. Dominación económica, dominación política, dominación cultural, fundamentalmente. Hoy no solo nos dominan con la guerra, antes predominaba la guerra, hoy nos penetran con los medios, hoy se meten en nuestra conciencia, hoy nos imponen lo que llaman el condicionamiento cultural, hoy nos imponen los valores del capitalismo, nos los meten en los tuétanos, el individualismo, el tener, es un primer valor más importante que el ser, hoy en el capitalismo. El individualismo, el yo, los intereses particulares de cada quien son más importantes que los intereses del colectivo. La competencia, sálvese quien pueda, se ha hecho de esta sociedad una especie de selva humana, donde para sobrevivir hay que darse codazo, zancadilla, la trampa, la deslealtad, la envidia, la intriga, la lucha entre los hombres, esa guerra permanente, quítate tú para ponerme yo. No, ese es el capitalismo y el consumismo, todo lo que vemos lo queremos y para tenerlo, para adquirirlo tienes que tener. Esos son los valores, el tener, el individualismo, la competencia, el consumismo, y esos valores tenemos que sustituirlo, en lo ético, en lo moral, en los principios, en los valores, porque eso es lo cultural y eso es lo determinante al final. Tenemos que asumir el valor del ser, el ser es más importante que el tener, lo más importante es el ser humano, todos somos iguales.